Como bien recordaréis, la Reserva Federal de Estados Unidos el pasado mes de diciembre anunciaba un aumento de tipos de interés. En este canal advertimos de que eso suponía tarde o temprano la quiebra de España, la situación de default, la suspensión de pagos. A posteriori salió Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, anunciando que dicha subida de tipos de interés en la Unión Europea no se produciría hasta marzo. Por eso, en este canal advertimos que a partir de marzo y en el plazo de un año, encontraríamos esa situación acuciante en nuestro país. Y ese calendario se está cumpliendo estrictamente. Precisamente, sobre todo, tras el anuncio la semana pasada, el miércoles pasado, de Christine Lagarde, presidenta, como digo, del Banco Central Europeo, de lo siguiente. Y es el anuncio de una creación de un programa de reinversión de deuda para los países que dependen financieramente de la emisión de créditos y de bonos, como desde luego es el caso de España. Algo que, a pesar de que nuestra prensa ha tocado muy poco y, sobre todo, lo ha tocado de manera muy eufemística, es, suena y parece, un rescate. Porque hay una diferencia fundamental. Una cosa es lo que hemos conocido hasta ahora, que es la emisión a tipo cero y barra libre de deuda del Banco Central Europeo, del cual se han aprovechado los países irresponsables, que de manera constante y sistemática han abusado de ese mecanismo para financiar sus políticas públicas, sabiendo que no lo podían devolver. Y otra cosa es lo que pretende o lo que ha anunciado, a partir de ahora, el Banco Central Europeo. La compra de bonos para evitar la quiebra a cambio del forzamiento a adoptar ciertas medidas de recortes, fundamentalmente y, sobre todo, de recortes estructurales. Esto es muy importante, porque, ojo, cuidado, Christine Lagarde y el Banco Central Europeo no han anunciado exactamente, no han determinado cómo se pretende forzar a los estados que se les dote, a partir de ahora, de esos mecanismos de programa de reinversión de deuda, cómo se les va a forzar a hacer esos recortes. Y esto es clave, porque si realmente no se implementan estos mecanismos, esto va a ser pan para hoy y no hambre. Inanición para mañana. Pero antes de esto hay que poner antecedente un par de cosas. En el año 2008, como todos sabemos, se desencadenó una crisis que llegó a Europa el año 11-12 y que incidió especialmente en las economías de algunos países, llamados entonces como economías periféricas. Un término realmente despectivo que hace alusión a aquellos países que no crecen de la misma manera, con el mismo crecimiento, con la misma seguridad, que aquellos países que tienen alrededor. Por eso se les llamó periféricas. Y Estados Unidos entonces sacó un acrónimo de los países PIG, cerdos. Es un acrónimo de las siglas P-I-G-S, que se refería entonces a Portugal, Irlandia, Grecia y España. Los cuatro países que iban a encontrar una situación crítica en aquella crisis del año 2012. Del año 12 al año 22, en el que estamos, han pasado 10 años. En esos 10 años hay uno de esos cuatro países que ha sabido resolver la situación crítica en la que se encontraba esa economía del año 2012 y ha encontrado un nuevo lugar, que es Irlanda. Pero, en cambio, es ahí que ha venido a ser sustituida por Italia. Y esos son los cuatro países que actualmente estarían afrontando una grave situación de acuerdo con la decisión del Banco Central Europeo de que el próximo mes va a cortar el grifo porque dependen, fundamentalmente, su suficiencia se basa en cada mes emitir deuda. Y de esos cuatro países, uno, que es Grecia, fue rescatado en el año 2012 y España estuvo a punto de serlo en el año 2012. No lo fue por el empeño del entonces presidente Mariano Rajoy, de la malísima prensa que iba a tener, el hecho de que bajo su presidencia España hubiera vivido un rescate. Algo que en aquel momento hubiera sido lo necesario. Abordar el problema de origen en su momento. Atacar el fundamento de la enfermedad en la raíz y no dejar que se siguiera extendiendo como has pasado en España y llegar a la situación actual agravada pero no provocada y esto es muy importante, como dicen los medios, no provocada de ninguna manera por la pandemia. España llegaba ya tocada de muerte antes de la crisis de la pandemia como expliqué, por ejemplo, en mi primera intervención en Horizonte por los datos macroeconómicos del país y porque es un país que vive deudas de hace décadas. Pero son estos cuatro países, Italia, España, Grecia y Portugal, los que ahora van a encontrar un nuevo mecanismo de refinanciación de sus bonos para simplemente no quebrar, no entrar en default y no llevarse por delante también la Unión Europea que recordemos ante todo se configuró como una unión económica que al final ha dado como resultado el fortalecimiento del marco alemán y la consolidación de Alemania en el conjunto de los países europeos. Pues bien, para salvaguardar esta arquitectura económica en la cual nos hemos visto inversos en los últimos 30-40 años en la cual unos países de Europa han salido beneficiados y otros simplemente han vendido su producción a cambio de que su clase política tuviera barra libre de crédito llegamos a un momento en el cual estos cuatro países en específico España, Italia, Grecia y Portugal van a poder seguir emitiendo bonos gracias al estiramiento del Plan P Programa de Compras de Emergencia frente a la pandemia que se creó en el año 2020, como he dicho y que se va a estirar con el pretexto de darles un mecanismo de financiación a estos cuatro países a los cuales, como he dicho, se les va a exigir ciertos recortes. El gran problema que encontramos aquí es que hay una indeterminación absoluta de qué es lo que exactamente va a pasar cómo se van a implementar esos recortes porque la Unión Europea lleva diciendo a la España desde hace décadas que tiene que reducir su déficit estructural la OCDE hace poco incluso publicó que en España despilfarramos 60.000 millones anuales en duplicidades administrativas en aumentar la administración de forma ineficiente en políticas públicas que realmente no se traducen luego en nada y que realmente es dinero que la clase política, a través de la administración para que miles de personas vinculadas al partido político de turno de cada administración en cada comunidad autónoma diputación o en el gobierno central tengan donde agarrarse y chupar mientras sigue quedando sangre como una garrapata que hasta que no llega al punto en el que ni siquiera puede asirse de lo gorda que está y cae al suelo sigue parasitando a su huésped en este caso la nación española que paulatinamente ha ido viviendo ese empobrecimiento y la gran pregunta que tenemos que hacernos españoles es ¿vosotros creéis que en el acuciante momento en el que vivimos España si no es bajo la imposición forzosa que habría que ver cómo se hace va a reducir ese déficit estructural va a hacer esos recortes que durante décadas se ha negado a hacer si estamos viviendo exactamente lo contrario si la señora Ayuso en Madrid ha aumentado los presupuestos lo mismo en Murcia lo mismo en Castilla y León ahora también en Andalucía incluso el gobierno central ha presentado es decir estamos aumentando incrementando el tamaño de la administración estamos duplicando las organizaciones no productivas de la economía estamos aumentando esas políticas públicas ineficientes que desde hace décadas nos están diciendo que solamente están dirigidas a consolidar una infraestructura política que es lo que hace que gastemos mucho más primero de lo que producimos y segundo de lo que necesitamos pero no de ahora como digo desde hace décadas en el año 97 cuando el señor José María Aznar llegó al poder pactando con entonces el señor Puyol y dando una salida de beneficios fiscales a Cataluña etcétera etcétera ya entonces para no tirar de deuda de manera loca lo que hizo fue vender las empresas públicas aún así en el periodo de su gobierno hasta el año 2004 nos endeudamos en 100.000 millones de euros en el año 2004 como bien sabéis José Luis Rodríguez Zapatero nos endeudó en 600.000 millones de euros según él porque estaba en la crisis etcétera etcétera muy bien pero a posteriori el señor Mariano Rajoy cuando se le exige que tiene que hacer los recortes que hoy nuevamente se le están exigiendo el señor Mariano Rajoy dijo literalmente que el gasto público en España ni se tocaba y optó por sumar a la deuda de sus predecesores otros 418.000 millones de euros ¿y qué creéis que ha hecho el señor Pedro Sánchez actual presidente del gobierno conocido por su responsabilidad visión a largo plazo e interés nacional disculpadme que no puedo decir esto sin reírme pues efectivamente lo mismo que sus antecesores coger y tirar de deuda y en los pocos años que lleva como presidente ya nos han deudado en 296.000 millones y por lo que estamos viendo van a seguir así es decir esto ha sido una patata caliente en el caso de España en el cual las diferentes administraciones han querido ir engordando y dejándosela al que venga después y ya se apañará con el problema el problema es que quien va a estar sí o sí aquí cuando esto estalle es usted y yo es la nación española es el pueblo el problema que tenemos el resumen que deberíamos hacer de todo esto es que ha demostrado que el estado de partidos la forma de gobierno que tenemos en España que carece de algún límite y control determinado de ninguna manera en el gasto en el aspecto más material si se quiere fuera de representación si queréis o fuera de legitimidad o fuera de realmente que los políticos atiendan forzosamente mediante mecanismos representativos los intereses de los ciudadanos simplemente con un mecanismo de límite y control entre el ejecutivo y legislativo con una mínima separación de poderes se ha impedido que las administraciones no fueran cortoplacistas y fueran mínimamente responsables y en el caso de España esto se ha agravado y se sigue agravando todavía más como estamos viendo ahora por las administraciones autonómicas que intentan hacer cada una de su capa un sallo y no paran de exigir y de decir en el momento oportuno que el gobierno central lo que hace es desatenderlas y que lo que necesitan es más financiación cuando lo único que hacen es lo mismo que ha hecho el gobierno de Podemos y PSOE en el ámbito central aumentar la administración crear más cargos crear más infraestructura para colocar a más gente es más cuando hemos visto en los últimos años que los gobiernos se hacen por coalición cada partido quiere colocar a todos aquellos sobre los cuales debe el puesto el jefe y que le han ayudado y consolidado en su posición y lo que hacen es aumentar la administración aumentar las consejerías como he dicho igual que por ejemplo Podemos y PSOE en el ámbito central eso damas y caballeros es el ejemplo de un estado fallido eso es el ejemplo de cómo el estado cuando carece de límites y control no se interesa nada más que por consolidar su poder y su permanencia y el estado de partidos se define única y exclusivamente porque son las estructuras de los partidos dentro del estado partidos estatales no civiles no pagados exclusivamente con la financiación de sus militantes que sería lo fundamental lo básico pues las estructuras de los partidos lo que hacen es de manera constante parasitar de manera cortoplacista el estado en la administración en la que pueden autonómica municipal central la diputación etcétera etcétera ahora realmente va a ir acompañado de medidas que fuercen a la clase política a hacer esos recortes en el déficit estructural tan brutal que tenemos en España o simplemente va a aumentar un poco más la agonía y dentro de unos años esté quien esté en el gobierno esto va a estallar tanto en una cosa como en otra el resultado va a ser para usted y para mí para los ciudadanos desde luego no vamos a ver de moto propio que ningún partido político en España porque nadie está capacitado para forzarles a ello eso es el estado de partidos vayan a amputar una innecesaria administración autonómica nacional o de las diputaciones para no incidir sobre la calidad de vida de los ciudadanos no aumentar impuestos que es lo que estamos viendo etcétera 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 por ahí es por donde yo considero que van a tirar mientras puedan cuando ya no puedan pues le tiran a la culpa o a la pandemia o a Putin etcétera etcétera ¿cuál es la única solución que existe a este problema? que la sociedad civil que la nación el pueblo empiece a unirse contra el estado empiece a forzar al estado a tomar estas medidas y unas medidas que lleven incluso las garantías a largo plazo que sería la consolidación de un estado un estado nuevo basado en la necesidad basado en la eficacia y eficiencia de la administración que no dependa únicamente de la buena voluntad del partido de turno sino que tenga unos mecanismos unos mecanismos instituidos que impongan unos límites y control que fuercen a la clase política a que su desarrollo sus actividades sus medidas ante todo estén limitadas por atender única y exclusivamente a las necesidades aquello que es necesario y aquello que es pertinente para los ciudadanos y fundamental atiende al criterio número uno fundamental de supervivencia de cualquier comunidad y es que tenga un desarrollo económico a largo plazo sostenible y autónomo no dependa de otros porque en la dependencia es donde está la posición comprometida que como ahora nos va a llevar seguramente en año año y medio en ese lapso de tiempo a una crisis brutal en España nada más estaremos pendientes de los acontecimientos yo os iré informando dadle like si os ha gustado el vídeo suscribiros para seguir lo que vaya viniendo salud y libertad colectiva